Música Música Y daremos con ellos un recorrido por nuestra ciudad para que vean cómo ha ido avanzando Ciudad Juárez en la recuperación de la paz, la seguridad, las obras de infraestructura que se están haciendo. La economía de Madras y la economía de El Paso se han convertido en un recorrido en el futuro. La economía de Madras y la economía de El Paso se han convertido en un recorrido en el futuro.